...de Madrid, ni de la selección, ni de fútbol, ni de deporte. Eso por lo menos es lo que piensan algunos. Pero si ella es periodista. Ya, pero hay algunos periodistas deportivos que al parecer son incapaces de hablar de Sara dejando a un lado su vida privada. Así que cuando Sara, por ejemplo, va a un programa de entrevistas, corre el peligro de que le pase esto. Hoy tenemos con nosotros a Sara Carbonero. Y claro, ha venido con los zapatitos blancos. Perdón, perdón. Tú no deberías llevar nada blanco. Nada. ¿Quieres agua? A ver. Abre el morro. Bueno, pero ¿no tienes una copa? Una copa como la del mundo, a lo mejor. Como la del mundo. Tú no deberías beber en copa. No deberías beber en copa, chavala. ¿Quieres un pastel? Ah, el merengue quieres, ¿eh? Tú no deberías comer merengue. Ese es el que quieres, ¿no? El merengue. Mira, si no les importa yo, yo me voy. Sí, así, sin darme un besito ni nada. Estamos en directo. ¿No me vas a dar un besito? ¿Eh? Besito. ¿Qué pasa? Te hemos sacado de tus casillas. ¿Eh? ¡Forteros!